Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero parecido a Monopolio. Y hoy, espero, espero no, vamos a terminar la mano. Eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy y en el siguiente video terminamos ya definitivamente a nuestro policía. Vamos, que tampoco es, no es que vayamos a animarlo, ya lo he dicho varias veces. Así que, precisamente por eso es que ya, ya, ya basta, ya basta. ¿Por qué digo que hasta el otro vamos a animar a policía? Porque en el otro vamos a hacer la ropa. Vamos a partir de un mesh, vamos a, digamos a crear la base de la camisa, vamos a hacer unas costuras y luego vamos a hacer que esas costuras se unan y formen pues la camisa del señor policía. La camisa o camiseta, pues cualquiera de las dos cosas. Una camiseta obviamente con ese cuerpo escultural que tiene el policía, pues que quizá le va a lucir más. Ojo que en el juego original, en el Monopolio, pues ya es un viejito, ¿no? Aquí he querido hacerlo yo un poco más, más, más macizo, ¿ya? Bien, ahí. Ahí está nuestra mano. Lo primero que vamos a hacer es despejarla, ¿sí? Porque, pues, está claro que no es así donde, no sé, ahí es donde la queremos, ¿sí? Así que vamos a venir Object, Mirror, ¿y qué sería esto? ¿X? Sí, X. Ahí, ahí está bien. Ahora, hay un montón de cosas que hacer, claro está, porque, pues que no parece una mano, ¿cierto? Entonces, pues, no sé. Tengo, tengo manía. No, obviamente no tengo ninguna manía. Ah, por cierto, y antes de que se me olvide. Usted se recuerda que en el video pasado, había un montón de nodos o vértices en un mismo, como convergiendo en un mismo nodo, ¿no? Como un montón en un pedacito. ¿Cómo terminé de solucionar la cuestión en lugar de ir uno por uno? Bueno, recordé, no sé por qué no lo recordaba, que hay algo, usted da en barra espaciadora y pone Remove Doubles y hace Enter. Por supuesto que ya le va a decir, si usted se da cuenta, aquí dice Remove Zero Vértices, pero ya lo removí. Pero eso fue lo que hice para deshacerme de los vértices no deseados. Y ahora, lo primero es empezar a quitar, no, vamos a ver, ahí estás, empezar a hacer que la mano parezca una mano, ni más ni menos. Así que, pues, vamos a empezar ahí a, quizá, en lugar de ir, borde por borde, pues, nos dedicamos a toda la mano, o más bien a todo ese pedazo. Ahí, exactamente. Bien, bien, mejor, mejor. Ahora, le quiero mostrar, vea nuestro policía en estos momentos, a la cantidad de vértices que tiene. No lo vamos a, ¿cómo se llama?, a retopologizar, porque no vale la pena. Vuelvo y repito, y yo sé, ya sonó cancino, no lo vamos a animar, así que no vale la pena en absoluto. Pero, le quería mostrar la cantidad de vértices que tiene. Ahora, vamos a hacer RZ, porque esto lo vamos a ir posicionando ya en el lugar que le corresponde. Por supuesto, con el tamaño que le corresponde, ¿no? No, tampoco, vamos, ahí. Bien. Ahora, esto también tiene otro, otro propósito, y es, obviamente, la mano la tenemos que ir rotando, ¿no? Porque así, así como está exactamente en estos momentos la mano, no nos sirve. Estará usted de acuerdo. Entonces, 7 para la vista de arriba, pero... Vamos a esconder momentáneamente con H el siluato. Vamos a dejar al policía tirándonos un sensual beso. Y vamos a ir a la... Al modo de edición con Tab. Vamos a seleccionar este botoncito. Y vamos a empezar a rotar nuestra mano, porque... Pues que hay que rotarla. Ahora, hay que saber... Tenemos que ir deduciendo más bien a dónde vamos a rotarla, porque... No se puede hacer una rotación hacia lo loco. Así que vamos a hacer ahí. Es eso lo que queremos rotar. Así que RZ. Vea usted. Vea usted. Vea usted. Y... Pues ahí. Ahora, me salgo del modo de edición, traigo a cuenta el siluato, y pues que prácticamente está en su puesto, ¿cierto? Vamos a hacer otro poquito. Ahí. Y... Ahora... No sé si... Vamos a ver. Vamos a ponernos aquí. Vamos a hacer RR dos veces. Para Eva. Pero solo con la mano. RR decía. Porque... Necesito ponerlo, pues, en el lugar adecuado. Porque si no, no parece que esté agarrando el simpato. Ahí está. Es perfecto. Vea usted. Ah... Cómo cambia la cosa, ¿cierto? Ahora... Vamos a hacer algo... Y... Porque no hay de otra. Porque también vamos a esculpir la mano. Por eso le decía yo. Nos vamos a quedar en la mano. Y ya... En el siguiente video... Hacemos la camisa y damos por finalizado al policía. Vamos a hacer esto. Control... J. Y... Esto se convierte en un solo mesh. Ah... Wait. Wait. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Ah... Ahí estás. Uh... Por un momento... Oiga, usted... Eh... Me... No sé... Me ha... Matado el miedo. ¿Por qué pasó eso? Es porque... Eh... Tiene... Eh... Una... Una... Tiene un modificador... De... De... Multi-Resolution. Cuando yo lo voy a unir con este objeto... No tiene modificadores... Más que un... Un Sol Division Surface... Lo que va a hacer es... Aplicar... Y siendo que este estaba... Eh... Seleccionado primero... Pues obviamente va a aplicar... Todo lo que corresponde al... Influenciador y no al influenciado... Entiéndase... Esto va a dominar... Sobre esto... Así que para solucionar ese problema... Pues bueno... Solo le damos... Apply... Vamos a dar... Apply... Y ahora sí... Vamos a darle... Apply... Modifier... So... Division Surface... Perdón... Y ahora sí... Control-J... Y... Sin problemas y sin quejas... Te da usted cuenta... Y esto ahora es un solo mesh... Es un solo relajo... Por supuesto... Y obviamente... Es un solo relajo... Pero... Pero es nuestro... Adorable relajo... Bien... Ahora... Vamos al modo de esculpido... Sin más dilación... No hay uniform scale... Oh... Ok... Bien... Nos dijo ahí que no había... Escala uniforme... Así que... Bueno... Primero... Shift-C... Y ahora... Control-A... Y vamos a aplicar... Location... Y vamos a aplicar... Rotation scale... Control-A... Para aplicar las escalas... Ahora... Vamos a... Scout Mode... Y vea... No hay... Mensaje de advertencia... De ningún tipo... Y vamos al esculpido... Bien... Vamos a hacer esto con F... Vamos a hacerlo más... Más pequeño... Ah... Y... ¿Dónde estás? Corazón... Aquí está... Dynamic Topology... Ahí... Ahí... Datos de vértices... Dice... Ahí estamos... Así que... Pues nada... Lo vamos a... Ah... Es por los ojos... Es por los ojos... Bueno... Entonces... Eh... Qué tonto... Qué tonto... Bueno... Vamos a deshacer entonces... ¿A qué... A qué me estoy refiriendo? Vea... Ahí están... Los ojos... Ahí se mira maravilloso... ¿Cierto? Como que está salido de una... Película de horror... Perdón... Se me hace que... Vamos a tener que... Deshacernos de los ojos... Y volverlos a... A... A poner en un... Momento... Lejano... Es decir... Ya cuando tengamos todo listo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, bien... Excelente... 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 L... Vea... X... Y digamos que vamos a borrar... Y ahí estamos... Bien... Bien... Perfecto... Y ya nos podemos deshacer... De este UVMap... Porque es el UVMap de los ojos... Y si usted se recuerda... Pues no hay ningún problema... Con que nos hayamos deshecho de los ojos... Porque los tenemos aquí... Estos ojos... Vibarachos que tenemos ahí... Ok... Ahora... Volvamos pues... Por Dios... Por todos los santos... Volvamos... Solid... Volvamos al Sculpt Mode... Y ahora sí... Pues esto es exactamente... Lo que siempre le he dicho... Dynamic Topology... Y ahora sí nos va a dejar... También... Pude haberme hecho el loco con esto... Y hacerlo fuera de cámaras... Y etc... Pero pues que... Con esto se enfrenta uno todos los días... Porque es... Es el... Trabajo diario... Ni más ni menos... ¿Sí? No hay más que decir... No hay más que hacer al respecto... Excepto... Pues... Nada... Resignarse un poco... ¿Por qué? Sí... Sí... Está bien... ¿Por qué? No... Está afectando... Mi Topología... Vamos a acercarnos un poquito más... Vamos a ver... ¿Será porque estaba... No... No... Está bien... Está bien... Ah... ¿Por qué no estás afectando a mí? A la mano de mi policía... Muchacho... Eh... Eh... ¿Será que tenemos...? No... La fuerza está al... 100%... Estamos en ADA... En estos momentos no me interesa la simetrización... Eh... Estamos bien... Aparentemente... No sé por qué... No está afectando... Y al silbato sí... Si usted se da cuenta... Solo quería hacer la prueba... Entonces... Hay algo ahí... Vamos a cambiar de brocha... Tal vez... La otra... Ah... Ahí está... Ok... Muy bien... Porque la otra no le había gustado... No sé por qué... Así que... Pues nada... Cambiamos... Esta es otra brocha bonita... Por alguna razón me gusta más la otra... Pero es una cuestión de preferencias... Ni más ni menos... Esto es... El... El trabajo... Lo hacen las dos... Brochas de una forma... Maravillosamente... Buena... Así que... Pues nada... Vamos a hacernos... Más... Hacia atrás... Y... La parte de aquí... Creo yo... Vamos a hacer... Esto más pequeño... Miren... A ver si la puedo hacer... De hecho... Aquí tengo que... Hacer un... Substract... Así que... Control... Y voy... Sustrayendo... ¿Por qué? Porque si no... Va a quedar demasiado... Brusco el cambio... Entre uno y otro... Y no buscamos eso... ¿Cierto? Bien... Ah... 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 Ok... 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 No sé por qué... Déjame ver algo... No... Déjame ver... No... Estoy seguro... Que esto sí se aplicó... Al silbato... Correcto... Correcto... Así que vamos a hacer... L... Aquí se la regamos... Aquí se la regamos... Big time... Ok... 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 Un pequeño detalle... Vamos a tener que deshacernos del material del silbato momentáneamente... Porque si no nos va a afectar... A toda la... A toda la mano... A toda la mano... Adiós material... Bye... Bien... Y... Seguimos... 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 No nos distraigamos... Que si no... Mi error... Fue... Pues... Bastante sencillo... Bastante tonto... Claro... No... Tener en cuenta de que... El material... Del silbato... Iba a afectar... Que también... Se me hace a mí... Que por eso es que... La mano se ve tan... Tan extraña... Pero bueno... Las cosas... De la vida... Vamos a ver... Ahora... Ah... Es que este sí... Claro... Claro... Solo tiene... Déjenme ver... Si ahora cambio... No... Definitivamente... No le gusta esa brocha... Vamos a darle... Más fuerza... Ser más pequeño... Y vamos a empezar a... ¿Por qué estás sustrayendo? Si estoy en... Add... Buena pregunta... ¿Cierto? Mmm... 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 Vamos a ver... Igual se puede... No hay ningún problema... Vamos allí... Y ahora... Pues nada... Solo se trata de ir... Modelando un poco la mano... Esculpiendo... Digo... No modelando... Eh... Teniendo en cuenta... Pues que no podemos... Como que interferir demasiado... En... En el resto del cuerpo... Porque pues que ya lo tenemos hecho... Así que... Hay que tener mucho cuidado con eso... Me pregunto yo... Y déjenme corroborar... Control... Si... Ok... Entonces... Vamos ahora al revés... Y todos felices y contentos... Será que esta brocha... Funciona al contrario de la otra... Entonces... No es lo que decía... Como ocasión no la utilizo pues... Parece que la dinámica de esa brocha... No me es tan familiar... Bien... Pero no hay problema... No hay problema... No hay problema... Entonces aquí... Aquí es donde vamos a hacer unas... Pequeñas... Honduras... Y vamos a hacer... Una pequeña distinción de falange... Nada más... Okidoki... Nos alejamos... Y continuamos el trabajo... Esto de esculpir... Posiblemente de todo el trabajo... Que se puede hacer en Blender... Es por alguna razón... El que más me agrada... Y si... Yo sé que ya se lo he dicho... Pero es que... De verdad... De verdad... No tiene usted una idea... De cuánto me gusta esculpir... Y sabe cuál es el problema... Que retopologizar... Es una de las cosas que más... De a la vez de cabeza me da... Será que no le he cogido... El truquillo... A la retopologización... Eh... Pero es que sí... Me da problemas... Afortunadamente... Pues... Utilizaríamos esa... Eh... Necesitaríamos... En todo caso... La retopologización... Si es que fuésemos... A... A animar a nuestro personaje... Cosa que no es así... Así que... Menos mal... Menos mal... Ah... Ok... Bien... Ahora sí... Ya sé... Modo de edición con tab... Qué tonto he sido... Vamos a seleccionarlo todo... Control-N... Vean para el lugar que tienen que ver... Vamos a ver si no... Cierra el programa... Que también podría suceder... Ahí estamos... Ah... Ahora me salgo... Y ya deberían de ser todos del mismo color... Vamos a ver... Regresamos al modo esculpido... Algún día... Tenga en cuenta que mi computadora... Tampoco es como que... Wow... La mayor tecnología del universo... Eso tiene... Mucho... En estos momentos de hecho... No sé si estoy grabando... Porque aparentemente... Esto se ha... Se ha trabado... Ahí está... Ahí está... No sé si eso... Habrá estado grabado... Si se da cuenta ahora... Ya tienen el mismo color... Yo no sé por qué no me había dado cuenta... No es por tonto... No... No es que no sepa... Era por tontito... Ahora sí... Ya baila mi hija con el señor... Dicho sea abuelita... Ah... Cuando mis hijos me vengan a decir... Papá... Vas a ser abuelo... Tengo uno de 18... Sí... Lo sé... Esperaría... Por supuesto que el momento... No esté tan cercano... Vamos... Pero... Pero... Como decía en una novela... El diablo es puerco... Y la carne es débil... Así que hay que irse haciendo un poco a la idea de... De que le digan a uno... Papá... Vas a ser abuelo... Ah... Parece que fue ayer cuando lo dije yo... Y bueno... Vamos a ver ahora... Con la otra brocha... Oiga... Porque... Ah... Si era... Correcto... Correcto... Bien... No nos emocionemos tanto... Porque esto... Esto nos puede llevar la vida... Si nos... Si nos ponemos así como que... Al detalle anatómico... Cosa que... Pues... No lo vamos a hacer definitivamente... ¿Por qué no? Porque si no... Este... Esta serie de tutoriales... Se van a dedicar... Al policía... Y ya nos hemos olvidado el tablero... Tenemos... Montón... Pero... Montón... De videos... Que no... Ya no trabajamos en el tablero... Y oiga no... Eso sí que no... El vi la mujer maravilla... Pues... Que la persona con la que le fui a ver... No le gustó... A mí sí... Le confieso... Eh... Tal vez sea... También... El hecho de que... Y eso... Y eso sí... También lo tengo yo que echar en falta... Es que... No sé... Eh... Digamos que... El final... Casi al final... Se pone un poco cursi... Y... Que la mujer maravilla... No es así... No es cursi... No es cursi... Pero... Pero... Vamos... Es el final... Final... Al final... Casi final... Entonces... Es como que... Se perdona... Se perdona... No es... No es gran cosa... Este bulto de ahí... Me está haciendo ojitos... Pero... La película en términos generales... No está mala... No está nada mal... Sobre todo si comparamos... Por ejemplo... Con Suicide Squad... Eh... Que sí... Ah... ¿Qué le puedo decir al respecto? Me quedó a deber... Me quedó a deber bastante... Sobre todo porque yo soy muy fan de... De... Y no es que no disfrute de una buena película de Marvel... Oiga... Logan me fascinó... Pero... Pero... Eso... Cada quien a sus... A sus gustos... Eh... Y esta no me decepcionó... No me decepcionó... Si... Como le digo... Que se pusiese cursi al final... Es como que... Como... Pero... Pero... No fue tanto... No fue tan grave... Vamos... Como... Como... No es que se convirtiera en orgullo y prejuicio... Y sí... Lo sé... Con esto estoy... Eh... Abriendo la posibilidad de un debate fuerte y acalorado... Pero no... No es la intención... Bien... El bultito ese se puede quedar ahí... Porque si no... Me vamos a dedicar al... Al... Al condenado bulto... Pues... Perseco... Vea que... Mano tan fuerte... La de este policía... Llena de vigor... Y eso es de lo que se trata... No... De... Hombre... Que la mano tenga un poco de... Coherencia con... Con el resto del cuerpo... Y si lo... Lo hemos hecho así como que... Como que... Cholotón... Pues... Lo lógico es que el resto... La mano también tenga... Un deje de ese... De ese poder... No... Y... Yo creo que por ahí... Cierto... No sé... No sé usted qué me dirá... Ah... Veo también... Otra cosa... Pegucha... Que no había visto... Esta parte de aquí... Está feísima de hecho... Así que... Eh... Que parezca mano... Carajo... Perdón... Se me olvida... Que... Que... Que en otros países... Eso que acabo de decir... Aquí en mi país... En El Salvador... No implica gran cosa... Pero en otros países... Uy... Uy... Así que sí... Mis disculpas... Mis disculpas... Eh... Se me olvida... Que... 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 Que me vende un montón de lugares... Oiga... Por cierto... Mil gracias... Llegamos a mil novecientos suscriptores... Y... Y eso es de celebrarse... No... Así que gracias... Gracias... De verdad... Infinitas gracias... A usted que estuvo... O que ha estado conmigo desde un principio... A usted que recién va llegando... Y... Y los... Los... Los tutoriales le están sirviendo... Gracias... De verdad... De verdad... Y nada... Ahí estamos... Creería yo... Que hoy sí... Ya aparece... Más una mano... Vamos a... Darle un poquito más de cuerpo acá... Y... Pues nada... Damos por... Finalizado... El video... Epa... Del día de hoy... Este efecto... Es como cuando... Cuando usted... Ve películas... De fantasmas... Que atraviesan a la gente... Igual... Igual... Ah... Vamos a ver... Como que lo dejé muy delgadito... No... Me pelé... Jeje... No he visto Piratas del Caribe... Oiga... Y... Y... Posiblemente lo vea hoy... Por la tarde... Por cierto... Estamos en domingo... No sé si... Usted me va a ver en domingo... Yo estoy en domingo... Así que... Hoy... Posiblemente... Domingo... Por la tarde... Domingo que es ahora... Vamos... Es... Déjeme ver... Domingo... Domingo 4... De junio... Por la tarde... Espero yo... Voy a ir a ver... Piratas del Caribe... A ver qué tal... Yo no soy mucho de Piratas del Caribe... No que no me gusten... Que quede bien claro... Porque sí... Me río mucho con las... Locuras de Jack Sparrow... Pero... No sé... Tampoco es... No es mi género favorito... Vamos... El de... El de los piratas... Pero... Pues claro que vamos a ir a ver la película... Cultura general... Hombre... Cómo que no... Además de mi hijo mayor... El que me va a venir con la noticia... Que voy a ser abuelo... Ehm... Sí... Sí que... Sí que le gusta... Mucho... Así que... Pues... Vamos a ir a verlo... Definitivamente... Vamos a quedar con las ganas... Pues... Y... Vamos casi que terminando... Nuestra... Nuestra mano... Que hoy... Pues sí que nos ha dado problemas... No... En realidad no... La mano no... Quien me ha dado problemas ha sido mi cabeza... Pero... Pero... Si han visto reflejadas en la mano... Ese es el problema... Vamos a hacer un smooth aquí... Vamos a alejarnos... Porque si no... Ahí está... Mucho... Mucho... Y... Nada más... Nada más... Ahí estamos... Ahí nos quedamos con... Nuestro... Adorable policía... Ya luego me dedicaré posiblemente a darle un... Un material distinto al silbato... Pero eso... Si acaso va a ser... En el próximo anotecilla... Y definitivamente... Finalizamos con... Nuestro... Amado policía... Nos quedamos acá... Damos y caballeros... Infinitas gracias... Le repito... Gracias por los 1900 suscriptores... También muchísimas gracias... Porque... Pues... Por estar ahí... Por darle el seguimiento... A esta serie de tutoriales... Al canal... Si es primera vez que usted viene... Bienvenido... Bienvenida... Suscríbase... Es gratis... Completamente gratis... Y... Pues... Yo encantadísimo de tenerlo... Aquí... En esta que es su casa... También... Pues... Si... Me quiere seguir en las redes sociales... No tiene más que ver las direcciones... En la descripción de este video... Aquí abajito... Y en el post del blog... Mi blog es... Diseño Libre... Aguatemala 2... Ojo... Aguatemala 2... 2 en números... Punto blogspot punto com... Ahí también va a encontrar... Un link de descarga... Para... El archivo punto blend... De este... De este video... Del día de hoy... Y de otros tantos y otros tantos tutoriales... Así vamos... Oiga... Por si usted... Es primera vez que viene... Vean... Este es el... El... El tablero completo... Este muchacho... Va a ir en dirección opuesta... Creo yo... Va a ir aquí... Del preso... Este que tenemos ahí... Este preso... Ese... Ese preso tristón... Que está ahí... Este va a ir en dirección opuesta... Ya... Y... Nada más... También... Si le ha gustado el video... Pues denle like... Un pedazo de like... Compártalo también... Para que... Pues todos vayamos aprendiendo... Esto es importantísimo... No hay nada más importante... Y más delicioso en esta vida... No, pues delicioso sí... Pero... Más importante en esta vida... Que aprender... Pero sobre todo... Que compartir... Nuestro... Conocimiento... Finalmente... Si se quiere convertir en mi... Eh... Benefactor... En mi mecenas... Puede llegarse a Patreon... Ahí... www.patreon.com... Pleca... A Guatemala... Y ahí le va a salir una paginita... Con una bienvenida... Y toda la cosa... Arriba... En el extremo superior derecho... Va a haber un botoncito... Que dice... Become Patron... No tiene más que darle click... Le va a hacer una serie de... Eh... Le va a preguntar una serie de datos... Entre ellos por supuesto... La... 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 El número de tarjeta... Y usted se va a convertir... En mi patrocinador... Eh... La colaboración es... Digamos... Voluntaria... Y... Puede ser totalmente simbólica... Desde un dólar... Hasta... Cien mil millones de dólares... Si usted quiere... Eh... Sería fantástico... Por cierto... Así que pues nada... Nos vemos la próxima semana... Damas y caballeros... Hasta entonces... Y como siempre... Larga vida... Al software libre... Un бесes... Nac cm2... ¿Cuидos? Loz derrumpir... O tes...